El año 52, con solo 17 años, procedente de madeira, Manuel Dagama un muchacho, José Dagama y Arlindo, que eran sus dos hermanos, se plantearon progresar, y montaron otro abasto, abasto excelsior, el año 69, avanzó a supermercado, con calidad y entusiasmo, es que en verdad, las colonias portuguesas siempre serán bienvenidos a suelo venezolano.